A ver, ¿qué es esto? La moral retorcida de los idiotas útiles simpatizantes socialistas. La inmortalidad del cangrejo, se llama el canal. Vamos a ver qué tal, ¿no? La inmortalidad del cangrejo. Tiene pocos suscriptores, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver qué tiene que ofrecer este chamaco, ¿eh? Vamos a ver. El fin no justifica los medios. No, claro que no. Bueno, he hecho otro video más deshagándome un poco de la estupidez zurda y aproveché también para... Bueno, el chamaco ataca a los zurdos, así que ya me parece... ...desmentir un poco su mitología y otra vez no veas cómo se han puesto. Los zurdos no defraudan, no pueden evitar reaccionar como tontos a todo lo que pongo. La verdad es que son mucho más fáciles de manipular de lo que me esperaba. Es más, hasta los zurdos que comparten contenido ilegal en las redes me están atacando y me llaman cobarde, cuando son ellos los cobardes que comparten ese tipo de contenido. O sea, son unos asquerosos y lo hacen de una forma tan descarada que ni les da vergüenza decirlo abiertamente en el internet. No quiero objetar directamente que este señor que tenemos en pantalla es zurdo. Pero si yo te pregunto, ¿qué tú crees que es este señor? ¿Zurdo o de derechas? ¿Qué ustedes creen que sería? ¡Qué rico! En la paz, vi socialistas que se quieren unir a la izquierda solo porque quieren poder para hacer lo que les da la gana hasta cosas que no lo puedo mencionar. Sinceramente, esa gente es asquerosa. ¡Qué rico! ¿Qué tal, Aron, mi rey? Sí, no sé por qué hoy tenemos tanta gente, pero tenemos mucha gente. Si yo dijera que escribo con la izquierda, ¿me funarían? De hecho, yo escribo con la izquierda. Pero sí, si me quieren funar por eso, está bien. ¿Qué tal, Aron, mi rey? Seis bienvenidos. ¿Qué se cuenta? Sí, 95 espectadores. ¿Llegaremos a 100? I don't know. A ver, si yo les digo que este señor es de izquierda o de derechas, si yo les pregunto, ¿qué ustedes creen que es? ¿De izquierda o de derecha, qué ustedes creen que es? Está cabrón. Tira más para la suta, ¿no? Bueno, yo sé que es un poco englobar una situación, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tira bastante más para la izquierda, ¿no? ¿Sí? Bien, cool. Como este imbécil que me dejó un montón de... No lo voy a hacer, man, porque no hay nada relevante que hacer o decir. Yo ya finalmente estoy en paz conmigo mismo y no tengo ni que rebatir ni demostrar. Claro. Lo demás, no sé qué fue lo que te achó. Yo mismo admití que me gustaba y no tenía nada de malo, ya que todo estaba dentro de lo permitido. ¿Qué, mico? ¿Estás hablando de algo ilegal? ¿De contenido sexual ilegal o algo así? Podríamos ser zurdos, pero no esa clase de zurdos. Exacto. Yo dibujo con la izquierda, pero eso no quiere decir que sea zurdo. Comentarios en el canal y que compartió las fotos de su exnovia menor de edad de 14 años en las redes. Y no es que él también tenga 14 años. Él tiene 18 años. Él ya debería saber mucho mejor que eso. Aquí mismo tú puedes... ¿Qué, mico? Chir10 mira el vídeo de por qué los de izquierda son infelices que los de derecha son datos. Y la verdad que me resolvieron una duda existencial. A ver. ¿Por qué los de izquierda son más infelices que los de derecha? Déjame dejarlo notado por ahí a ver si tira argumentos bueno. Ver en una conversación privada como a él le parece la neta tener esas fotos y le parece la neta compartirlas. ¿Las compartió, cabrón? Por supuesto, el muy imbécil se metió en un gran problema y supuestamente está en contacto con un... De hecho, hablé con mi abogado y según él, sin pruebas, no se me puede acusar de nada. Y de lo poco que tiene captura no procederá porque yo también era menor de edad y porque ya traspapelado. ...abogado y por supuesto justifica toda su mierda diciendo que la gente está sacando la situación fuera de contexto. Por cierto, ¿eh? Todo esto está en Twitter y es muy fácil de encontrar. No es que yo me lo esté inventando. Esta gente... De verdad es así. Lo más gracioso de todo es que un año antes de que fueran novios, él mismo se quejaba de otros por querer salir con niñas de 14 años. O sea que el pedazano comunista acusa a los demás de lo que él mismo quiere hacer. Cómo no me extraña. Típico zurdo hipócrita de mierda. El problema es que la mentalidad retorcida zurda hace que ellos siempre piensen que todo lo que hacen y todo lo que piensan es lo correcto. O sea, son el tipo de personas que creen que sus propios peos huelen bien. Así de arrogante. No voy a contratar absolutamente nada. Esto es lo correcto porque lo creo yo. Si lo creo yo, tiene que ser lo correcto. Eso lo he visto mucho, ¿no? ...sicistas son... Pero ese tipo de persona ejemplifica de forma perfecta la moral retorcida de esta gente. ¡Qué rico! El cangrejito es un oasis en un desierto, es un gran canal. A pesar de ser pequeño. Y vaya, el tipo te lanza factos increíbles. Sí, bueno. El dominador común entre todos estos engendros es el justificar sus acciones en nombre de un supuesto bien común. O sea, para ellos el fin justifica los medios. Como estamos luchando contra los fascistas, todo está permitido. Por ejemplo, para ellos un bien común es alcanzar una utopía que no existe. Es decir, ellos quieren traer un cielo en la tierra y con esa excusa ellos se agarran de ahí para hacer lo que les da la gana. Porque todo lo que hacen es en nombre de ese sueño. Cada vez que veo a los mongólicos estos hablando del socialismo, men. Y no saben que en el socialismo se fusilaban homosexuales. Es como decir, bro, estamos fritos. Estamos en el... Lo podemos ver en todas las corrientes marxistas. Incluyendo la presente variante woke. Que por cierto, ya he visto más de un retrasado ignorante decir que los woke no son marxistas. Imbéciles, de verdad. Claro. Claro. No he visto nunca un woke atacando el socialismo. Ni a las dictaderas izquierdas. No lo he visto todavía. No he visto un solo woke atacando el socialismo. Jamás lo he visto. Y si ven una dictadura que evidentemente es una dictadura y se lo restrian en la cara te dicen que son los verdaderos socialismos. Son estúpidos. En fin, vamos a tener que dar una pequeña clase de historia a estos zurdos tontitos. Porque ni siquiera conocen su propia ideología de mierda. En 1989, la marxista y activista Kimberly Crenshaw escribió un artículo llamado Cartografiando los Márgenes. En donde describió la idea fundamental. Que el salta, que envidia, Diego Rosarín. Aunque Diego Rosarín no es directamente de tal. Potenquil. Papi, te puedo meter aquí en el saco a todo el mundo. Estoy seguro de que, estoy convencido de que tú le preguntas a señorita Vivi y tira para la izquierda política también. Estoy convencido. Ella nunca habló sobre eso. Pero estoy convencido de que tú a señorita Vivi le preguntas y el marxista. Convencido. No tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo ninguna duda. Felipe, 14 años. Dario Scrib. El otro mongólico este, Alex El Capo. O sea, man, por favor. Potenquil es zurdo. Que si es zurdo. Bro, tú nunca has visto el... Que ojo, Potenquil no me ha caído mal. A mí me gustaba el contenido. O me gusta el contenido que hacía Potenquil. Pero vamos, políticamente estaba frito. Es ver el Twitter de él y ya. Él tenía un canal secundario hablando de opiniones. Ya todos los vídeos están borrados. Ha borrado todos los vídeos hablando de opiniones políticas. Pero vamos, lo que diría ayer la candela. Presente movimiento woke. Dano artista comunista confirmado, por ejemplo. En el artículo, ella habla de la interseccionalidad. Que básicamente es la idea de ocupar más de una posición de opresión sistémica. Esta es la idea central de los woke. Crenshaw argumentó que si eres, digamos, una mujer negra, entonces ocupas al menos dos posiciones de opresión sistémica. Según él... Tu chat, Pandro, por ejemplo, Alex el Capo. Tú no has visto las opiniones políticas de Alex el Capo, ¿verdad? No, no... Ella, por un lado, las negras son oprimidas por el racismo. Y también son oprimidas por el sexismo por ser mujeres. A eso Crenshaw lo llama interseccionalidad. Son oprimidísimas ellas. Les caen a la tigazo, muchachos. Terrible el racismo. Lo que esto quiere decir es que el propósito de la interseccionalidad como doctrina es vincular las diversas formas de opresión sistémica en una especie de metasistema universal. O sea, es insistir que todas las formas de opresión sistémica están interrelacionadas, aunque no son iguales. Entonces, la interseccionalidad es la síntesis dialéctica de las diversas formas de opresión sistémica descritas por el marxismo en un solo concepto general de cómo la opresión se manifiesta y opera en la sociedad. Esta es la base del pensamiento woke. En otras palabras, los woke toman todos los sistemas de opresión que describe el marxismo y los ponen en un solo programa. Ese programa es la interseccionalidad. Y hasta que no desmantelen todos los supuestos sistemas de opresión, nunca van a estar contentos. Por supuesto. Sistemas de opresión que son completamente subjetivos. En el momento en que... O sea, la subjetividad es la incapacidad de la objetividad. En el momento en que todas las ideas que una persona pueda decir son subjetivas, tú dices, listo, eres incapaz de explicarme algo concretamente. Yo necesito que me seas objetiva, corazón, ¿ok? Si tú no me puedes decir una cosa de forma objetiva, listo, no sabes decirme nada. Ya está. Yo no puedo basar las leyes, no puedo protestar por basar las leyes en cosas completamente subjetivas como los sentimientos de la gente. No es que yo me sienta oprimida, pero a mí me la revampinfla como tú te sientas. Tú de cara a la constitución tienes la misma cantidad de derechos que yo, ¿ok? Objetivamente tú tienes la misma cantidad de derechos que yo. Ya, que tú te sientas oprimida es tu puto problema. Eso a mí me la revampinfla. Esta señora no está siendo oprimida. Ella se siente oprimida. Te puedes meter tu puta subjetividad por el culo, ¿entiendes? No me interesa tu subjetividad. Imagínate tú. Yo soy negro también, soy inmigrante. Estoy aquí, no hablo inglés y no me siento oprimido. No sé dónde está la opresión de pingas esa. No sé si es un señor que viene a mi casa y me oprime. No sé, ¿a qué se refiere con la opresión? Ella no viene de Crenshaw. Ella cita a una autora marxista, Angela Davis, como referencia sobre la idea de que todas las formas de opresión están interrelacionadas. Y Angela Davis era estudiante de Herbert Marcuse, el pensador marxista crítico más influyente del siglo XX y también conocido. Cuando me estaba criticando todas las formas de opresión y que el capitalismo es racista, me pregunto si tendrá en cuenta que Marx era tremendamente antisemita, ¿no? Esa parte no la tomamos. La de que Marx criticaba a los judíos y los comparaba con millonarios. Que decía que los millonarios y los burqueses eran judíos porque los judíos eran el mal. Me pregunto si también hablará de ese racismo de Marx, ¿no? Pero bueno, no sé, vamos a ver qué dice. Como el padre de la nueva izquierda, que por cierto, he visto retrasados, pero verdaderamente zurdos retrasados, dejar comentarios diciendo que Marcuse es un donadie. ¿Ves cómo son idiotas útiles? Ni siquiera saben quién es Marcuse. De verdad que es increíble cómo hablan con tanta arrogancia siendo tan ignorantes. O sea, el padre de la nueva izquierda es un donadie. ¿Te lo puedes creer? Y por supuesto viene otro zurdo y le dice el mejor comentario que... Bueno, yo soy negro y soy racista, ¿sabes lo que te digo? Más podía ser antisemita. Pero cuando los judíos... Cuando tú eres más oprimido que ella, eres inmigrante negro. Soy todo, soy inmigrante negro cubano y durante un tiempo fui mujer. Legalmente fui mujer. O sea, literalmente, mis documentos decían que soy mujer. Y nunca me sentí oprimido, por lo tanto, dice ella que sí. Un maje con la que estaba hablando me decía que le daban miedo a los hombres. Yo le dije que entiendo sus razones por detener el miedo a los hombres. Es la decisión de ella. ¿Adivinen quién? No me habla ahora. Es impresionante, güey. Visto. De verdad que no paran. Es increíble su ignorancia y es increíble cómo son tan estúpidamente arrogantes. Soy retrasado. En fin, Marcuse, como muchos de los marxistas occidentales de la década de los 60, admiraba profundamente a Mao y basaron muchas de sus ideas en el pensamiento de Mao, la fuente de lo que hoy en día llamamos... Otrans en el cuadro pero oprimido. Pan, 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 pan. Los subdos dan tantas vueltas. Sí, a ver qué dicen por acá arriba. Marx era judío. A ver, Marx tenía raíces hebreas, pero no era judío. O sea, él no practicaba ninguna especie de judaísmo. De hecho, se bautizó como un cristiano. Que tenga raíces hebreas no quiere decir que se sintiera judío. Era antisemita como su puta madre. La interseccionalidad se atribuye en gran medida a Mao y el maoísmo cultural. Mao dividió a la población entre el pueblo y los enemigos del pueblo. Dentro del pueblo se encontraban socialistas. Inventándose chivos piatorios y todos los que no estuvieran de parte mía son los enemigos del pueblo. Para que el pueblo se sienta atraído por mí y ataques de eso. Para nada, siempre las pengas estas, las dictaduras de izquierda utilizan, bueno, las dictaduras en general, utilizan un chivo piatorio para echarle la culpa de todo lo malo que nos está pasando. Obreros, campesinos, trabajadores y aquellos susceptibles de ser reformados para adoptar el socialismo. En cambio, entre los enemigos del pueblo se incluía a exmiembros del partido nacionalista, terratenientes, agricultores adinerados y otros considerados como... Todo el que tuviera dinero y fuera dinero suyo y no... ...irreformables. Mao promovió un trato severo hacia estos enemigos del pueblo y fomentó el odio hacia ellos, aunque también ofreció la posibilidad de salvarse a través de la adopción de lo que él llamaba la disciplina socialista. El objetivo de todo esto era presionar a los jóvenes para que renunciaran a sus tradiciones y se convirtieran en revolucionarios maoístas. Y como... Pero eso no era opresión, eso no para nada, eso estaba bien, eso estaba justificado porque eran de izquierda. Lo hacían, bueno, utilizaban campañas que combinaban recompensas y castigos. Básicamente, ellos sometían a la gente y las personas tenían que denunciar públicamente su antigua vida y pensamiento, soportar críticas y autocríticas y demostrar lealtad a Mao. Hoy, bajo la interseccionalidad, el programa es el mismo. Los woke someten a la gente y los obligan a pedir perdón públicamente y a soportar críticas y autocríticas y... Básicamente. O sea, que admitiendo los propios errores te libras de caer en el socialismo. Es que, men... Sí, básicamente. Básicamente. Y demostrar lealtad a su movimiento woke. Así es como funcionan ellos. Y por más que los zurdos imbéciles digan que no, esta es la realidad. Dato mata relato. Así que te puedes ir metiendo ese relato de que los woke no son marxistas por el culo. Por cierto, la razón por la cual los llaman woke, o sea, los llaman despiertos, es porque... Ahora entiendo por qué Taiwán fue fan de Adolfito. ...ellos han despertado su conciencia marxista. Anteriormente a este tipo de cosas se le conocía como despertar una conciencia de clase. Pero hoy en día es simplemente woke, o sea, despierto. ¿Y qué están despertando? Bueno, como ya te dije, están despertando una conciencia marxista. La cual es capaz de crear mojones mentales para poder ver opresiones en donde no las hay. De verdad que es increíble. Están en el país más libre del mundo que los de Estados Unidos, pero sí, hay una opresión aquí terrible. A mí me están oprimiendo de una manera espectacular. Yo no puedo hacer nada, no puedo expresarme libremente en redes sociales. No es eso lo que estoy haciendo ahora. Es terrible, men. Eso creo que era una sátira, algo que se hizo antes en los Oscars. Tengo extendido. Que en los Oscars una vez un señor fue a presentar algo ahí desnudo y el tipo estaba satirizando eso. El Papa Francisco es una vergüenza, ya no me consideraré católico hasta que este tipo deje de empotrarse para que todos le den las nascas. Sí, es que a mí el Papa me parece impresionante. Los estúpidos que son los zurdos. Pero eso no es lo peor de todo. Lo peor de todo es cómo defienden las relaciones íntimas entre menores y adultos. Esta es la otra, men. Como video, el mismo retrasado que dijo que Marcuse es un donadie fue el único que trató de escribir de forma medianamente coherente. Él trató de refutar el video con un testamento, pero al final más bien terminó confirmando que es un ignorante defensor de lo indefendible que ni siquiera conoce su propia ideología. O sea, otro zurdo más de mierda. Mira cómo defiende a los degenerados estos y hasta me pregunta si me tocaron cuando era niño. De mierda. Mira cómo defiende... Perfecto, si eres pederasta, entonces estás invitado a la silla eléctrica. Vende a los degenerados estos y hasta me pregunta si me tocaron cuando era... En serio te vas a repetir los pedos mientras al mismo tiempo quitas la mirada ante los verdaderos objetivos de estos movimientos sociales y tienes una vista muy selectiva, camarada. Te tocaron de niño igual como... Es que es impresionante. Como si eso fuera un chiste. Qué gente tan retorcida, de verdad. Esta gente es muy peligrosa. Estás viendo cómo minimizan el sufrimiento de los niños y cómo defienden a estos monstruos. En plan... Sí, pero es que estamos haciendo otras cosas con este movimiento. Buscamos cosas superiores, ¿sabes? No te puedes concentrar en que algunos de nosotros estén manoseando niños. Eso es tontería. ¿No ves que nuestro propósito es mayor que esto? Por favor. Los zurdos son de lo peor. Además, la pregunta no es por qué yo quiero defender a los niños. La pregunta es por qué tú como zurdo defiendes a esos degenerados. De verdad que esta maldita religión comunista de mierda tiene que ser expuesta por el culto que es. Si te fijas en sus comentarios, se puede ver claramente cómo son parte de... Ha vivido en el comunismo, viene del futuro, que pues sí he vivido en el comunismo. Y este chamaco tiene acento venezolano. Te puedo asegurar que también ha vivido en el comunismo. No solo viene del futuro, también viene del presente y del pasado. Ya lo hemos visto, lo estamos viendo y lo vamos a ver. Y es una mierda, no funciona, bro. El verdadero Starman es el vengador de Alaska. No están enfermos, ellos son... Es que es impresionante. ¿Es venezolano claro que veo vivir en el comunismo mongólico? Si no, ¿de dónde viene? Por eso no es posible razonar con ellos. Y por eso ellos nunca van a entender cómo están siendo manipulados. Al final son tontos útiles. Son gente que no se dan cuenta de la mierda en la que están. Es un puto culto. Es una secta, loco. ¡Qué rico! Mírate el video de cuatro razones por la que detesto la izquierda. Del canal de devolucionarios de YouTube. Vamos a ver. Espera, déjame... ¡Estamos en lucha! Fíjate como muchos zurdos, como este pendejo, por ejemplo, hablan del socialismo... ...como el camino y el comunismo como el final. Muchos de ellos te dirán que el comunismo nunca ha existido. Por eso la frase, ¡eso no es comunismo! Y por supuesto que el comunismo... El comunismo es el que van a implantar ahí, por supuesto. Es lo mismo. Vamos a justificar todo lo del esnable que hemos visto porque eso no es comunismo. En Corea del Norte se matan gente, eso no es comunismo. Los gemelos de rojo explotaban niños con trábol, eso no es comunismo. En la Unión Soviética tenían gulag y mataban gente, eso no es comunismo. En Cuba hay represión, eso no es comunismo. En Venezuela la gente se muere hambre, eso no es comunismo. Evidentemente todo el mundo lo sabe. El bueno es el que voy a implantar yo en un futuro. O sea, nunca lo hemos visto. Y por eso utilizan para atacar al capitalismo con las cosas malas que suceden en los países capitalistas como si no estuvieran intrínsecas a la propia moral o inmoralidad humana y utilizan para defender su política. Una especie de utopía que nunca hemos visto ni vamos a ver comparada con la realidad que es el capitalismo. ¿Por qué no me lo comparas con la realidad que hemos visto en el comunismo? La realidad que hemos visto en el comunismo es mucho peor. Tú lo sabes, por eso dices que no es verdadero comunismo. Por eso sabes que está mal. Si no lo defendieras, están dos. Los que te dicen, sí, vale, es una dictadura, está mal, pero eso no es verdadero comunismo. Y los que te dicen, no, por ahí no pasa nada, ¿sabes? En ambos lados están negando la realidad. Pero me estás comparando una utopía que tú te crees que va a funcionar con lo que tenemos en realidad. Compárame la realidad con la realidad, no me busques una utopía. Si no tienes ninguna prueba de que el comunismo funciona, te metes tus ideas por el culo, brother. Imagínate tú. Te voy a ser sincero, Pandro, yo lo vi y pensé que estabas radicalizado, pero viendo más el video de él resulta que pensamos igual de los comunistas, en especial cuando descubres que los chavistas prácticamente son una secta. Si él es radical, yo también lo soy. Así que para limpiar la imagen diré que ni él ni yo somos radicales. ¿De qué estás hablando? ¿De este chamaco? Te voy a ser sincero, Pandro, yo lo vi y pensé que estabas radicalizado, pero viendo más videos de él resulta que pensamos igual que los comunistas, que yo pienso igual que los comunistas, para nada. Yo no te niego a la realidad de las cosas que ha hecho mal Estados Unidos, ¿entiendes? En especial cuando descubres que los chavistas prácticamente son una secta, ¿sí? Si él es radical, yo también lo soy. Entonces tú dices, este chamaco, así que para limpiar mi imagen diré que ni él ni yo somos radicales. Vale, ya te entendí, vale. Que tú y él no son radicales, vale, está bien. No, yo no soy radical. Te puedo asegurar que no soy radical. Estoy en contra de las putas dictaduras, pero es que eso no está mal. Yo no te voy a defender una inmoralidad. Yo no te voy a defender una violación a un niño. Yo no te voy a defender el asesinar personas. No te voy a defender la represión. No te voy a defender que no puedas exponer tus ideas. No voy a defender que les caigan a OPE. No voy a defender esas cosas, ¿entiendes? Yo no estoy radicalizado. Ellos sí. Para ellos conseguir su objetivo están dispuestos a pasar por cualquier especie de brújula moral. Yo no soy esa calaña de ser humano, ¿entiendes? Me podrás decir que tengo ideas diferentes, pero radicalizado no estoy. Los cojones. El comunismo nunca ha existido y nunca existirá, ya que el comunismo... Yo no soy quien está intentando tapar pedófilos porque apoyan mi movimiento, ¿ok? Estamos locos, ¿qué pingas es esto? El comunismo es un proyecto utópico. Es un proyecto irreal, tan ficto. Ni defiendo que se maten gente que piensen diferente a mí. ...como Spiderman y, por lo tanto, es un proyecto religioso. No es como ellos describen el comunismo, como si fuera un cielo en la tierra. Literalmente, ellos quieren traer el cielo a la tierra. Esas no son mis palabras. Esas son las palabras de ellos. La izquierda que sabe que el cielo está aquí, en la tierra. Es aquí donde está el cielo. ¿No ves que para ellos el comunismo es como una utopía, un paraíso, en donde todos serán iguales y todos serán libres y no habrá más opresión? Lo que esto quiere decir es que no estamos lidiando con una ideología o con una teoría económica. Estamos lidiando con una religión y con un proyecto religioso. Es una puta secta, macho. No hay otra forma de verlo. Por ejemplo, de la misma forma que las religiones como el cristianismo o el islam tienen un fin del mundo, o sea, un apocalipsis, los comunistas también tienen un fin del mundo. El capitalismo. Ese fin del mundo, para ellos, o final de la historia, como lo llaman los comunistas, es cuando por fin llegue el comunismo y todos podamos vivir en el cielo y en la tierra que ellos han creado. O sea, que los comunistas, al igual que muchas otras religiones, tienen una escatología. Ah, espérate. Mira, mira a este tipo con velas ahí adorando a Chava, pero también te tengo esto por acá. Esto pasó en Cuba, ¿eh? Esto pasó en Cuba. ¿Dónde está? No tengo las imágenes por aquí. Esto pasó en Cuba. Espera, ¿dónde está? No, no, no. Estaba por aquí. En Cuba le hicieron un altar a Fidel, pero era un altar súper raro, macho. Era una cosa espectacular. Parecía un texto satánico, ¿entendrán? A ver, ¿dónde estaba? No es este, no es este, no es este, no es este. Mira, ¿era este? No, no era este tampoco. A ver, déjame buscarlo. No lo encuentro, man. No lo encuentro, man. Algún día se lo puedo traer que no lo encuentre. No lo tengo por aquí. Una lástima. A ver, era un altar con unas velas y unas tallas súper raras ahí. Eso parecía un texto satánico, man. Ponlo de la silla. Un altar al cabo. Era impresionante. Eso parecía un tributo a cornes o algo, macho. O sea, que los comunistas, al igual que muchas otras religiones, tienen una escatología. En mi último video, cuando te dije que ellos son una religión, no era una exageración. No lo es para nada. Realmente. Tienen todos los tics de una religión. Estamos lidiando con un culto que cree tener un conocimiento autosalvífico de cómo resolver todos los problemas de la humanidad y de cómo traer el cielo a la tierra. Y como tú bien lo sabes, de todas las tiranías, una tiranía ejercida sinceramente por el bien de sus víctimas es la más opresiva. Los zurdos siempre creen saber más que tú y justifican todas sus mierdas en nombre de un bien común. Ellos de verdad creen tener el conocimiento autosalvífico de cómo salvar a la humanidad y tú no. Por eso, ellos no debaten con buena fe y se rehúsan a tomar tus argumentos en serio, mientras que esperan que tú tomes sus argumentos con mucha seriedad. Para los zurdos, tus ideas siempre son incorrectas y ellos tienen la verdad y no hace falta debatir. Para ellos, lo único que hace falta es insultarte por ser tan huevón y no creer ciegamente en su verdad absoluta. No ves que solamente un tonto estaría en desacuerdo con ellos, ya que ellos son perfectos y son unos cero. Las cosas que han hecho las dictaduras de izquierda han sido más deleznables que la supuesta leyenda negra europea y fueron reales. Es peor que la leyenda negra, que todas las quemas de brujas de la leyenda negra y la peor es que fueron reales. Son cosas que están registradas históricamente. Es real lo que han hecho. Ni la gente en la leyenda negra se atrevió a tirar bebés contra árboles y eso lo hicieron en Cambodia, ni la gente en el medievo se atrevió a tanto. Es más, tan inteligentes y perfectos son que hasta justifican en sus mentes retorcidas las relaciones íntimas entre menores y adultos. Tenemos que desenmascarar a este culto y sacarlo de las instituciones porque si no van a seguir haciendo mucho daño a la sociedad. Como ya te he dicho antes, yo no soy libertario, aunque eso los zurdos no lo entienden. Que yo sepa, los libertarios no quieren sacar a los zurdos de las instituciones como lo quiero hacer yo. Si quieres ponerme en alguna categoría, supongo que yo sería anticomunista y mi única meta es que el comunismo sea... Yo sí soy libertario, la gente tiene derecho a expresarse libremente, pero no, yo tengo derecho en cada manera. ...puesto y tratado como el culto que es. Que se vayan de las instituciones a sus comunas o que se construyan unos templos y practiquen su religión ahí, pero que dejen de joder y que se vayan de las instituciones. Esa es la única aspiración que yo tengo con todo esto. Yo no estoy en contra de la libertad de expresión y creo que ellos también tienen libertad de expresión, pero eso no quiere decir que no me vas a cagar en ellos, al final yo voy a hacer contenido con ellos. Imagínate. A ver gente, ¿qué tenemos por aquí? Cuatro razones por las que detesto a la izquierda de devolucionarios. Esto es Ed Griffin. Déjenme ir a orinar y vengo para acá ahora. Déjenme ir a orinar y vengo para acá ahora, aunque creo que hemos hablado bastante de política hoy. Podemos seguir otro día y hablar de dos cosas porque hay otros temitas que quiero tocar. No he acabado. Déjenme ir a ver.